Hoy en las noticias de perros de Girona, presentamos caídas de perros, en cámara lenta, con música épica, espero que os guste, lo dicho, darle like y suscribiros, y sobre todo, no agredáis a perros u os quitaremos la custodia de ellos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que hayáis disfrutado de esta increíble vuelta, si vemos un buen apoyo seguiremos así. Espero que hayáis disfrutado del atentado a la duquesa de Alba. Saludos.